Hoy estuvimos desde hora temprana viendo algunas obras de cloaca del barrio Estación, financiada por el VIP, una inversión importante de 56 millones de pesos. Ahora estamos acá en lo que es la zona de la curtiembre, donde venimos trabajando hace un tiempo. Siempre que viene Camau se interesan, no solamente en ver la continuidad de la gestión, en cómo se está trabajando, sino también en hablar con los vecinos. Así que en nombre mío y de todos los santotomeños, obviamente agradecerle a Camau por siempre estar preocupados, siempre estar acompañando la gestión. Seguramente que a partir del 10 de diciembre, cuando Mariano sea el intendente y Camau el gobernador, vamos a poder seguir afianzando este desarrollo que viene teniendo Santo Tomé, pero obviamente con el respaldo y el compromiso de Camau de apuntalar fundamentalmente a los santotomeños. Porque en definitiva, cuando hablamos de desarrollar Santo Tomé, estamos hablando de beneficiar a cada uno de los santotomeños. Nos están dando una mano grande a nosotros acá, porque no teníamos nada cuando empezamos. Yo soy uno que soy nuevo acá en el barrio, y todavía estamos empezando abajo, y gracias a ellos nos pidieron la luz, el agua, y económicamente nos ayudan bastante en el tema de comestibles, porque la vez pasada cuando vino la inundación grande, que no teníamos nada, pero también ayudaron mucho la gente acá. Y en la parte de todos los vecinos, estamos muy agresivos con ellos, y estamos saliendo adelante. Como este es un predio de presunta propiedad municipal, también nos han pedido la regularización de las tierras, entonces también vamos, las próximas semanas, a comenzar a trabajar en las mensuras, y para ver si a fin de año podemos entregarle los títulos de propiedad. Se han conectado 40 familias, el agua a 40 familias, así que hay muchísima gente, y bueno, nosotros estamos asistiendo hoy, y bueno, muy contento que Camau se venga a interiorizar de esta situación, y que cuando sea nuestro próximo gobernador, sigamos trabajando en conjunto. Hay muchísimas cuestiones que necesita Santo Tomé, porque bueno, como todos saben, fuimos ignorados durante todos estos años por el gobernador de la provincia, y es necesario que podamos trabajar en conjunto con él, y con todo su equipo de trabajo que está interiorizado de la situación de Santo Tomé. Hemos demostrado tanto en Santo Tomé, con el esfuerzo y la gestión del negro, las obras que se están haciendo, cloaca, el agua potable en este paraje, las obras de pavimento, la obra de compromiso también social con los ciudadanos, a la hora de plantear inquietudes que siempre el municipio lo estuvo acompañando. Apostar fuertemente a la recuperación de nuestra zona rural como un eje fundamental de crecimiento económico que hace falta en Corrientes. Y los problemas que ya sabemos entre todos los correntinos, en relación a la salud, en relación a la falta de trabajo, en relación a los salarios bajos, la falta de oportunidades para los jóvenes, que se termine el maltrato, que se termine el no acompañar a un intendente de otro sector político, que se termine la falta de sensibilidad de los problemas que está pasando. En Santo Tomé los reclamos que se hicieron para un sistema mejor de salud en el hospital, y a la vez, cuando uno va al hospital, como lo hago siempre y hablo con los médicos, está claro que tenemos un problema también de bajos salarios, y eso hace a que no tengamos los médicos en las infraestructuras que hoy se hacen. Nuestra propuesta es tener buenos salarios. Siempre en nuestra gestión van a estar por arriba la inflación, y ese plus que hoy se da y que lo vamos a seguir dando, no sea un plus porque la plata no la alcanza. El plus va a ser el ahorro que van a tener los trabajadores. Nosotros vamos a sostener el plus para que sea su ahorro, pero lo que le vamos a garantizar es que a todos los trabajadores del Estado van a tener un buen salario como corresponde siempre por arriba la inflación. Contra una provincia que realmente crece con el trabajo, con la decisión, de aquellos políticos que nos hemos involucrado, de aquellas personas que nos hemos involucrado en la política, sintiendo y sabiendo lo que necesitan los correntinos. No por una ambición de poder, no por sentirnos importante, no por creer como muchos creen que la provincia es de ello, y la manejan como si fuera propia. Es de todos los correntinos. Y quien gobierna tiene que administrar de manera transparente y eficiente los recursos y garantizar calidad de vida y futuro para todos los correntinos.